suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like en el marco del 18 aniversario de la institución el director del cuerpo especializado en la seguridad fronteriza terrestre es front freddy soto thorman instó a los soldados que se encuentran en la zona fronteriza no sucumbir ante los encantos perfidos de aquellos que deshonran la patria soto thorman hizo un llamado durante uno de los actos realizados por la entidad por su aniversario que abarcaron una ofrenda floral en el altar de la patria y diversas misas en las diferentes bases de operaciones mientras que el colonel a maurice guerrero subdirector administrativo sostuvo durante la ofrenda floral que estos años del 6th front ha enfrentado desafíos significativos y logrado grandes avances gracias a la dedicación y la valentía de cada uno de los soldados gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias